Cuando llamas al amor, el 30% es duda, el otro 30% es desespero, el 20% es refugio, el otro 20% se convierte en partes iguales de 5 en un montón de actitudes que llamamos mentiras. Lentamente, Kenneth, y Pepe Otey. No, yo ya no quiero verte, tú te me haces mucho de rogar, ya pasó tu día en suerte. No me digas, no me digas ya más nada, que aunque fingas, baby, aquí no pasa nada. No me digas, no me digas ya más nada, que aunque fingas, baby, aquí no pasa nada. Ya yo me cansé de estar detrás de ti, antes me decías no, ahora me dices que sí, que sí, sigue con tu vida bien tranquila, dale mamacita que yo ya tengo otra ching. Vamos a olvidar que lo nuestro ya es pasado, amores como el tuyo los encuentro a cualquier lado, de aventuras como tuyo ya estoy acostumbrado, no me llamen más que ya tengo a alguien a mi lado, bye bye. No me digas, no me digas ya más nada, que aunque fingas, baby, aquí no pasa nada. No me digas, no me digas, no me digas ya más nada, que aunque fingas, baby, aquí no pasa nada. No me digas ya más nada, que fingas, baby, aquí no pasa nada, que tú quieres ya. Si tu tiempo ha volado y tu cara he borrado, sigue tu camino desolado. No, tu tiempo ya pasó, aunque me digas todo lo que quieras, no me importa nada. No, tu tiempo ya pasó, aunque me digas todo lo que quieras, no me importa nada. No, yo ya no quiero verte, tú te me haces mucho de rogar, ya pasó tu día, suerte. No me digas, no me digas, no me digas ya más nada, que aunque fingas, baby, aquí no pasa nada. No me digas, no me digas, no me digas ya más nada, que aunque fingas, baby, aquí no pasa nada. Oh, Patin y Blacks, las dos bendiciones. Coco, Flay va el sobresaliente y el Chacán en el beat, luce otra galaxia. No me digas, no me digas ya más nada.